así es, que viva México él no me entendió, él no en el español te bautizo como Coco bueno gente estoy aquí con una salsa oye me estás dañando, me dañando mi video blog mi video blog una salsa que se llama salsa tarasca creo que está hecha como de totocos muy delgados y chile habanero pero se ve que pica bastante aquí no lo voy a probar pero hay una de esas para que se diga es que están totas así que vamos a ver qué tal o sea, resulta que es chile de árbol como con totocos es algo muy tradicional aquí de Michoacán gente, estoy emocionada por conocer todo esto aquí me acaba de llegar mi quesadilla me he visto o sea, es el tamaño de mi cara ya me dicen que está muy rica tiene queso, carne de cedrada tiene natilla natilla que se le dice, ¿no? se te ataca como a hiena pero bueno, ya voy a acordarme que es todo eso ¿qué va a estar mis sabores? mi nombre es Gise Carolina bienvenidos a mi canal el día de hoy me encuentro en un lugar sumamente especial único y muy, muy, muy tradicional PADSQUAD PADSQUADORO oye, estoy aquí, estoy feliz hay muchísima gente las vibras, las energías hay muchos turistas pues visitando este lugar porque ya saben obviamente estamos en el día de muertos hoy es primero de noviembre un día muy especial para toda la cultura mexicana y hoy vine a vivirlo desde muy lejos aquí y estoy tan emocionada porque muy, 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 muy feliz de verdad se me ve un poco apagada porque acabo de comer y estoy así como llena pero feliz sin duda PADSQUADORO es un auténtico pueblito mágico digno de presumir en el mundo es impresionante como su magia te envuelve desde el momento en que llegas venir a esta fecha tan especial sin duda le da un color más vibrante a este hermoso lugar en la ciudad encontrarás exposiciones ballet tianguis artesanales repletos de catrinas teatro ofrendas monumentales que ponen los lugareños música y danza la noche se convierte en día y el día se convierte en fiesta la verdad es que estoy muy feliz porque todo el pueblo está de fiesta hay de todo en la calle la gente está maquillada con su catrina tienen sus flores más tradicionales son hechas de sempan su chillo a mí me cuesta decir estas palabras ustedes lo saben pero la cuestión es que son muy bonitas yo tengo en la mía si no ya me lo hubiese comprado porque yo me vine lista bueno y obviamente me vine con mi querida amiga Catherine Boyce ella también está haciendo un videazo el día de hoy aquí fría calo oye si mire estamos de fría estamos de fría calo y gente si así que bueno espero disfruten el video los de si si que onda que onda como pie de muertos oh my god ¿por qué? 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 no sé no sé se supone que hoy es como un día especial algo así no sé ¿qué? ¿qué pasó hoy? ¿qué pasó hoy? ¿qué pasó hoy? no puedo caer no puedo caer ¡quíquenca! la verdad ando feliz porque están todos mis amigos acá celebrando pues el día de muertos de verdad que es muy lindo la vibra que se sienta no se las puedo explicar porque tienen que venir acá y vivirlo por su propia cuenta wow tienen que ver como le quedan las coronas a las muchachas muy bonitas aquí está mi amigo Teo que se acaba de comprometer con nosotras ok ok porque dice que tenemos casa en Morelia dice que vive en Morelia así que yo yo no ando jugando carritos eso significa que yo no estoy yo no estoy perdiendo el tiempo yo tampoco yo tampoco así que vamos pronto para Morelia claro yo les espero ¿qué te gusta mucho? tú estás hermoso papi papi chao chao Dios te bendiga mi amor ay ay no quiere nada oye aquí nos encontramos con Marie Cruz dice que ve los videos ¿cuál es tu favorito? ay me encanta cuando cocinaron cuando siguieron de Virracho a tu cocina somos los máximos queremos encontrar encontrar Pátzcuaro es uno de los lugares más visitados por los turistas en esta época por lo mítico y religioso de esta celebración las calles se inundan de velas y flor de cempanzuchi que no es elegida solo porque sea la flor de temporada se dice que sus colores vivos son como rayos de luz que iluminan el camino de los muertos para venir esa noche a la tierra sigo recorriendo pues el pueblo la verdad que me encanta mucho mucho ver estas flores por todos lados es como una de las cosas que no puede faltar en esta fecha estamos intentando movernos hace como media hora pero este gringo cata no puedo verte sin hacer eso sin acariciar tu pelo sin perderme en tu pelo tu lion man mi leoncita panameña yo quisiera saber por qué elegiste este lindo lugar para pasar este día que te llamó o por qué elegiste este lugar para pasar este día tan importante para México pues según lo que tengo entendido es que aquí en la tierra pues aquí se originó la tradición del día de muertos tras prehispánica esta tradición y se dice que acá nada más y nada menos que Pátzcuro aquí Janitzio Michoacán pues se celebra de la forma más tradicional más vieja y bueno yo tuve que venir y ver con mis propios ojos y vivirlo en la carne y huesca una pregunta ¿qué pensabas del día de muertos antes de conocer cómo lo celebraba aquí? pues la verdad es que yo yo soy gringo así que yo pensé que solamente era la traducción o la versión mexicana de Halloween nos disfrazamos de muertos nos disfrazamos de cosas tenebrosas como vampiros y si si y yo solo pensé que era literalmente la versión mexicana de Halloween así que es la verdad me abrió mucho los ojos darme cuenta que es totalmente distinto y no solo distinto mucho mejor que Halloween mucho mejor mucho más profundo mucho más espiritual con mucho más tradición y eso y más mucho más bonito y eso a mí me encanta porque yo creo que a través de nuestros videos tanto como los tuyos como los míos que la gente pues conozca a fondo de verdad esta cultura que no se deje llevar por cosas que la gente diga y ven aquí a conocer o a través de nuestros videos pues aprendan un poco más de esta hermosa cultura y tradiciones que tiene México ¿no? así es que viva México él no me entendió él no habla español bien hola bebé cosita mamé ¿cómo estás tú? ay Dios mío ¿cómo se llama? no que no te bautizo como Coco ¿sí? ay bebé Dios te bendiga mi amor la Catrina sin duda alguna son protagonistas principales en esta fiesta pueden adaptarse a casi todo y están así que de hecho ha abandonado el lienzo y las pinturas para quedar como maquillaje tatuajes dibujos panfletos y muchísimo más ¿ustedes son de aquí? sí ¿y qué es lo más tradicional? ¿qué es lo que no me puedo perder de este lugar? ¿en esta fiesta? a los patriones a los patriones porque en la noche cuando está bien bonito va la pena ve al panteón de Zulu Mútano o al panteón de Zinzunzan o a Tearo Kutin que no va tanta gente en el grupo y yo pensaba que aquí nada más se maquillaban los niños pero ahora veo que hasta la abuelita está maquillada ¡todo va a hacer el poste! ¡guau! ¿usted siempre se ha maquillado? sí ¡guau! está precioso ¿yo? ya no me negó mandame las fotos ¡mírense, mírense, mírense! está preciosa sigan disfrutando ¡gracias! ¡gracias! ¡igualmente! pura gente chévere hay en este lugar gente no les puedo explicar hay un montón de gente pues celebrando Celebrando, disfrutando. Acabo de encontrar los perros de mi sueño, que son los Cholos Cuinkles. ¡Ay! ¡Muerden! Los perros no muerden. ¿No lo muerden? Hola, amor. ¡Ay, bebé! ¡Tan hermoso! ¿Cómo se llama? Quatsi, pequeña sorbiente. ¡Oh, bebé! ¡Mira ese! ¿Qué? ¡Ay, mío! ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Sí! ¡Ay, qué hermoso! No quieren nada. ¡Ay, cosa esa piel es hermosa! ¡Ay, bebé! ¡Ay, cosa! ¿Qué se creía? ¡Está hermoso! ¿Qué se creía de estos perros en el pasado? ¡Te amo, bebé! Mira, ese es el perro de mis sueños, gente. De verdad. Es un perro prehispánico que tiene una historia muy, muy, muy bonita. Gente, tengo que decirles que me ha gustado mucho este lugar. Realmente la vibra del día de hoy es única. La gente está celebrando, pues, un día. ¡Guau! ¡Yeah! Están celebrando este día. Y hay mucha comida. Hay muchas cosas para comprar. Bueno, mis gente hermosa, esto fue Pátzcuaro en el día. En la noche me imagino que es una cosa muchísimo más, como, más íntimo, más espiritual, digamos. En el día esto es una belleza. La gente, pues, anda en la calle compartiendo. Me gusta muchísimo este lugar. De verdad tengo que volver con más tiempo. Bueno, gente, estamos listos para salir a Hanitsu. Entonces, como va a pasar lo tradicional, lo más tradicional de este lugar. Espero les haya gustado este video. Los amo, los adoro. Y, pues, si tienen la oportunidad de venir para esta fecha a este lugar, se los recomiendo. 100% es lo máximo. Y la vibra es una cosa que no se las puedo explicar. De verdad, hágame caso. Tienen que venir. Kata está sin batería. Porecita. ¿Cómo te sientes, amiga? Bien. Bien. Bien deshidratada. ¿No? Apuérdense que Kata también subió un video. El vlog aquí tienen que pasar a su canal a verlo, presita. Se siente mal. Vayan y denle buenas vibras después de aquí, ¿ok? Chao.